Así amanecimos chicos Está, bueno, como son los huracanes Llueve, para, llueve, para, llueve, para Lo bueno es que por aquí no va a ser tan fuerte O sea, vamos a tener como las afueras Del huracán Un poquito de viento, un poquito de lluvia Pero no vamos a estar como en el ojo del huracán No por, no aquí Pero si vives en Talajadas y en esos lugares Pues sí, pero así estamos ahorita Y miren, ya ayer no les mostré Ah, ya me quité las uñas chicos Me costó, o sea, iban a estar más tiempo Pero ya estaba muy fea Pero miren, se me olvidó mostrarles que se me partió Un vaso de la tienda al dólar Y no sé por qué, porque Les digo que este es un cristal bien fuerte Ni siquiera el otro que es así Que tenemos, que es tan finito, se ha partido Pero de repente lo agarré y ya estaba partido Entonces Peter lo puso a lavar Y se terminó de partir Bueno, fui a la tienda al dólar Que este es el único que me gusta, que es el que está aquí Bueno, no está tan cerca, pero está aquí Y trajeron más de mi leche condensada Había un montón, así que Agarré Y aproveché Y ya compré un vaso chicos Era el único que quedaba Literalmente esperando por mí A mí casi me iba a dar algo Porque yo dije No puede ser No va a tener O sea, el par de los vasos ¿Saben? Pero sí Quedaba uno solo esperando por mí Así que lo volví a comprar No sé, les digo Qué pasó con aquel Pero ustedes pueden ver O sea, el vidrio es bien fuerte ¿Verdad Gorns? Pero bueno, ahí está Les quería comentar Les quería mostrar Que ya se partió uno Pero logré encontrar el otro Pero bueno, vamos a hacernos De desayunar Ahorita Ya desayunamos chicos Pero miren, ¿se acuerdan de mi máquina? Esta que es para lavar joyería Voy a meter a lavar Todas estas cositas Que son mis pulseritas Que ustedes siempre ven que cargo Mis arcillos y todo eso Porque ya no me las voy a poner Por lo menos las pulseritas Y eso ya no me las voy a poner No sé si lo pueda dejar puesto Cuando vaya a dar a luz Y todo eso Entonces prefiero dejarlo en la casa Así que Vamos a echarlo acá Para que se lave Porque no me acuerdo Cuando fue la última vez Que lo estuve lavando Así que es necesario Y esta cosa es lo máximo Porque los limpia Oh my God Demasiado, demasiado bien Ahí está Ok Esta pulserita Y estos arcillos Y bueno Vamos a lavarlo Creo que lo voy a echar Un poquitico más de agua Porque no le eché mucho Esto ahí está chicos Y bueno Vamos a prenderlo Y los dejo por ahí Como unos 5 minuticos Para que se lave bastante 5 minuticos Miren, ya está listo Y miren el sucio Que salió O sea, miren todo eso Que salió Oh my goodness Wow Pero bueno Ya lo voy a sacar de aquí Y lo que hago Es que lo paso ya en agua Limpia Y lo dejo secar Pero esta maquinita me encanta Para limpiar la joyería Y todo eso Incluso mi anillo Lo meto ahí De vez en cuando No siempre Vamos a salir a chicos Y bueno Ando Lista para Mi día Pero miren Mi barriga Ya está bien abajito Y empatucado De aceite Miren lo bajito Que no tengo ya Súper bajito Ya saben 37 semanas Y bueno Me lo empatuco Y bueno Sé que muchas personas Me dijeron Que también les pasó eso Que al final Le empezaron a salir estrías Otras personas También me dijeron Que no es solamente Hidratarte Echarte crema Y eso Sino de tomar agua Y yo he estado Tomando demasiada agua Ustedes ven que Yo siempre cargo Mi vaso conmigo Pero también Muchas personas Me dijeron Que es genética Y si he escuchado mucho Que las estrías Son genéticas Y pues sí Es verdad Pero como les decía Yo pensé Que no me iba a salir nada Porque yo no soy una persona Que tiene estrías Por todos lados Como otras personas Que les salen por todos lados Pero bueno Ese es el bonito recuerdo De el embarazo Nada Y ando empatucada Yo de aceite Pero vamos ahorita De salida Y bueno Este es mi look Del día de hoy Pelo de loca Que la verdad Me gusta Yo veo que hay personas Que se agarran un moño Y se hacen así Y se ven chéveres Les queda nice El cabello Yo nunca me lo hago así Primero porque Yo como tengo el pelo liso A mi no me queda así como Como esa gente Que tiene el pelo más Como con Como con textura Y eso Que les queda súper lindo El messy bun Ese look Así Pero bueno Hoy me lo decidí poner así Porque no tengo ganas De tocarme el pelo Y hacerme nada Y por cierto Miren Aquí fue donde yo me quemé Con la plancha ¿Se acuerdan? Ahí está la marquita Y bueno Nada Vámonos He estado utilizando El Como la basecita esa Que me trajo mi mamá The honest Y siento que ese Me queda como muy blanco Para ahorita Como estoy De quemada Pero bueno Nada Déjenme les cambio la batería Y vámonos Ah ya ni les dije Para donde vamos Peter quiere ir a la casita Que queda aquí cerca Que ya pues Él pronto va a empezar a trabajar Quiere dejar las cosas ¿Se acuerdan que les había dicho Que él había recogido Todo el porche Y todo eso En la otra casa Que ya pues está rentada ¿Verdad? Solamente lo tiene que terminar Porque la muchacha Se va a mudar ya como Dice ella Como a principios A lo mejor de octubre Y solamente falta pintar La parte del porche Y ya serían detallitos Nada más Pero sí Él trajo todas las cosas Las herramientas Y todas esas cosas O sea No cositas así como de valor Pero cositas que él tenía ya Lo voy a poner aquí En esta casa Entonces vamos para allá Me dijo mi señor esposo Que lo acompañara Él quería ir a trabajar hoy Y la verdad es que El clima está perfecto Le dije que mejor que no Porque De que le sirve pintar Si De repente va a estar lloviendo Se va a parar Llueve Va a parar Llueve Va a parar Porque así son los huracanes ¿Verdad? Pero bueno Déjeme Les cambio la batería Miren aquí llevo esto chicos A ver si Peter lo puede colocar Y qué chistoso Cuando hablé de esto De un comentario en particular Que bueno Que lo ignore Pero bueno Peter me va a poner esto ahí Creo que uno solo ¿Verdad? No necesitamos los dos No lo vamos a hacer ahorita Pero ya probablemente de regreso Ya llegamos a la selva amazónica Miren 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 la grama chicos Bueno Esto es pura hierba mala Miren a donde llega Oh my god Miren Esto se hizo un árbol Eso no era así baby Oh my god Es peor que cuando Me mojé antes Oh my goodness Menos mal Peter Me dijo que me trajera Medias Ok Y zapatos Miren Miren esto Oh my god Ok baby Haga con las chicas Oh my goodness baby Él va a abrir Y ahorita me bajo Pero Miren eso No lo puedo creer Que locura Que locura Si nos siguen de tiempo Pues ya saben ustedes Que Él Él había cortado Todo esto Y eso que Ustedes ven aquí Esto Es hierba mala Eso no es un árbol Y era chiquitico Y miren como está Miren Peter Tratando de pasar aquí En la selva Dale baby Oh my god Debería haber usado jeans ¿Cómo te vas a caer A un árbol Oh my god Me da risa Porque Esta parece una selva De verdad Y puede salirnos Una culebra O algo así Eso es peligroso Bueno Peter Va a bajar aquí Las cosas Y para las que no se recuerdan De la casita Así se ve Que no tiene nada Que está chévere Porque no tiene nada Es más fácil Porque no tiene nada Bueno no sé si sea más fácil Creo que es mucho más trabajo Porque obviamente Tienes que poner las paredes Pero es mejor Porque así pues Lo hacen Lo puede hacer mejor Verdad baby Las paredes Esta va a ser terminada Cuando comenzamos En como 4 meses Si porque es chiquitica Y esta pared No va a ir aquí Porque Aquí se va a hacer Lo mismo que allá La otra casa Una isla ahí Entonces Esto no va a ir ahí Verdad baby Oh no Esto tiene que estar aquí Ah juro Ya entonces va a ser Como De o Style O sea No va a ser como Que la isla completa Sino como En los tiempos de antes Que dejaban aquí Un poquito Hacían aquí La cosa Y tú puedes poner La estuva aquí Y este va a tener La lavadora Y la secadora Aquí adentro Porque lo va a cerrar Él quiere cerrar aquí Hacer una puertica Y la lavadora Y la secadora aquí Y bueno La cocina va aquí Está chévere ¿Verdad? Y bueno Aquí la sala ¿Dónde están? Ajá Ponen el TV ahí Aquí está El pasillo Aquí es el baño Tiene un solo baño Y dos cuartos Este es un cuarto Que los cuartos Están De un buen tamaño Igual que los clóset El clóset De un buen tamaño Y aquí está El otro cuarto Y el clóset Que está acá Baby Los cuartos Es un buen tamaño Y se puede estar aquí Y lo peor de todo Es que la máquina De cortar el pasto No está funcionando El que esté sentado El que tú te sientas Porque el otro Funciona, ¿verdad? Oh my god Oh my god Wow Oh my goodness Ay, ay, ay Así está Por aquí atrás Ok Pero sí Así es Esta va a quedar Bien cute Ya Peter vació La camioneta Ya nos vamos Ah, tiene algunas cositas Pero Lo va a terminar de bajar Y nos vamos Ahí están Miren las cositas Algunas cositas que se trajo Que son cositas Como les digo No así Como interesantes Importantes Así que Que se me van a robar Ni nada O sea, nada de eso Vamos a esperar A que baje el resto Y ya Nos vamos De aquí Good job baby Good job No estaba haciendo calorcito Pero ahora ya Medio como el calor Ahora sí Ya nos vamos chicos Miren como estoy sudando Y luego me dice Que ando gracienta Ajá Para que hace mucho calor O sea Cuando hay brisita Está chévere Pero cuando no Hace demasiado calor Pero bueno Ya nos vamos Uh Medio el teléfono Y tú Ya ves Ok Ya nos vamos Para la casita A lo que vinimos Y ya Vamos a caminar En esta jungla Ya Uh Ok Vámonos Quien sabe A que hora Va a llegar Este huracán O sea Yo sé Que no va a pegar Tanto por acá Pero obviamente Vamos a tenerlas afueras Como les digo Y No sé Porque como se mueve Lento también Puede ser hoy En la noche Hasta mañana Quien sabe Vamos a ver Donde vamos a poner Esto chicos Yo les estoy diciendo A Peter Que lo pongamos aquí Mira baby Porque hay para Agarrarlo por los dos lados Por los cuatro lados Pero Peter dice Que para ponerlo aquí Que también se puede pues Pero quedaría así Saben No tiene para agarrarlo En los cuatro lados Entonces se puede poner Bueno vamos a ver Que decide O él dice que en ese Pero en ese No creo Porque está muy chirriquitito Me parece que Bueno en cualquiera De estos dos Está bien Peter lo puso así De esa manera Estaba diciendo también En esa esquina Porque ya tiene Los cuatro palos O sea Tiene los dos palos Para agarrarlo Pero él dice Que así está bien Que no importa Si uno No está agarrado Pero bueno ahí está Se ve raro pero ya Para que no pasen Para que no pasen 1-8888 adopted 1-8888 Trabajo duro Él tiene todo aquí Ven Entonces Aprovechar Y lo puede poner Y hacer cositas Porque todo lo tiene En el carro Vamos a almorzar Chicos, llevo mucho tiempo que no como así Porque mi esposito no almuerza aquí conmigo Pero bueno, el arrocito con chorizo Hice platanitos porque ya se están madurando demasiado Y ensaladas, así que se están comiendo Muy buen poropechito Aquí la lluvia no ha pasado todavía Chicos, nada Así estamos todavía por acá Creo que según dicen que va a pasar Más, más, más tarde Como en la noche Y bueno, me amarré mi pelo así porque Ya no aguantaba el moño como lo tenía Pero voy a meter aquí En todo este desastre, miren todo esto En realidad es más pañal Que cualquier otra cosa Pero quiero aprovechar que Peter Está acá para que me ayude Esto es para un regalito que voy a hacer Para una chica de su baby shower Quiero ver, ¿dónde está esto? Miren, ¿saben qué? Esto yo no lo lave Esto yo lo debería lavar también Con otras cositas que tengo ahí Pero quiero ver dónde está Déjenme buscarlo chicos Porque quiero abrir el playpen Para ver cómo se ve Ah, es este Ok, déjenme sacarlo Aprovechando que Peter está acá Para ver cómo se ve Y esto obviamente no lo va a utilizar Sino hasta cuando esté El bebé mucho más grande Hoy no sé si les había mostrado Que me llegó este pañal De esta marca que se llama Rascal Y lo venden en Walmart Me lo estuvieron enviando Y esta marca de pañales Es de la misma compañía Que Emily Moon La pasta de Emily Moon Es como que un poco más limpio Que este Y es mucho más costoso Y lo venden en Target Y este Es un poco más económico Porque este lo venden en Walmart Pero he escuchado Que por lo menos Los wipes Son buenísimos Pero sí, eso me lo estuvieron enviando Con esto que es como Un periódico Para leer la información Pero sí, déjenme Voy a sacarlo a rapito Y nos vamos a poner A armarlo A ver qué tal está Este es mi baby bouncer Esto ya no lo voy a guardar Chicos Porque no creo que lo vaya a utilizar Cerrado Bueno, aquí está Voy a intentar yo sacarlo ahorita Porque él está en el teléfono Haciendo unas cositas Que tiene que hacer Pero voy a intentar Este es un playpen Que es como un corral Pero grande Y entonces Lo bueno de esto Yo digo que para cuando esté más grande Pero en realidad lo puedes utilizar Hasta cuando está chiquito Por lo menos Si estoy ocupada Cocinando rapidito Que sé yo, ¿verdad? Y no quiero que como tal Los perros se les monte encima Y así Yo puedo poner el corralito ahí Y poner al bebé en el bouncer O cositas así Entonces lo quiero abrir Porque Que lo tengo No lo he visto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Miren que cool chicos Les quería mostrar Obviamente está arrugado Porque Pues estaba en su cajita Pero está súper chévere Esto Y yo estaba buscando Donde se pone Para ajustarlo Pero es aquí Miren Aquí tiene una cosita Donde se agarra Para que no se vaya a doblar Ni nada Me encantó Y el color también me encanta Y como pueden ver Tiene por acá Este cierrecito Que tú puedes abrir Y cerrar ¿Sabes? Entonces el bebé puede Meterse por ahí ¿Sabes? Gatear Y meterse por ahí Solo que este no viene Con nada abajo Entonces tú tienes que comprarle Como una alfombra Para ponerse La verdad Para que no esté en el piso Así todo duro Pero si viene con estos juguetitos Estas pelotitas Que está chévere Que ya cuando crezca Quiero comprar una piscina Y una piscina Bueno una cosita Que es redonda Y tú la llenas de pelotitas Y ellos se meten ahí A jugar y así Pero nada Está chévere Este es de 50 por 50 Por si están interesados Y es foldable O sea Es plegable Porque Yo había buscado uno Que no era plegable Y Peter me dice ¿Tú estás segura Que tú quieres uno Que no sea plegable? Y yo le dije Bueno sí O sea Yo solamente he visto Los normales Que no son plegables Que no sé qué va a dar Y Peter me dice Tú no vas a querer Tener eso siempre así Yo estoy segura Que tú vas a querer guardarlo Yo cuando lo determine No creo que lo quieras así Ta 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 Y menos mal Lo cambié Porque esto fue un regalo Del baby shower ¿Sabes? Menos mal lo puse a ver Y eso Y lo cambié Incluso la hermana de Peter También Quería uno de estos así Y ella también tenía uno Que no era plegable Pero Después que encontré este Ella puso uno también Que era plegable Pero el de ella es negro Pero sí Yo pensé que Necesitaba la ayuda de Peter Para armar esto Pero definitivamente Pues no fue necesario Simplemente Lo abrí Y ya Ahorita lo cierro Voy a tirar la caja Ya no necesito la caja Lo meto en el forro Y pues ocupará menos espacio Pero Como les decía Esto necesita como Alfombra Y yo ya lo tenía Estaba buscando unos Que vi bien lindos Con tonalidades neutras Ya ustedes saben Pero no encontré Pero este no está nada mal Creo que es como Con amarillito y así Entonces Yo creo que va a estar bien Lo voy a probar también Se supone que debería ser Igual de 50 por 50 Pero lo cool de este Yo se lo voy a dejar En mi link Ya saben Si están interesados En cualquiera de las dos cosas Tengo que ver Si todavía tienen este Porque creo que La última vez que me metí Este color ya no estaba disponible Porque está difícil Encontrar algo así Y ustedes saben Que es de mis colores Pero Si lo encuentro Pues se lo pongo Pero esto está demasiado cool Porque viene Viene de dos O sea Como dibujitos Uno es para niña Y otro es para varón Porque De un lado es rosado Y del otro lado es amarillo Y yo quería de este tipo así Y no de Porque hay unos que son como Como los rompecabezas ¿Verdad? Y ese tipo yo no quería ¿Por qué? Porque precisamente Si yo quiero algo que sea así Para yo poder quitar de una vez Y fácil No quería como algo de rompecabezas Porque los rompecabezas Tienes que estar acá al rato Uno por uno quitarlo Uno por uno ponerlo Y cuando este viene así Lo pones Lo quitas Y buenísimo Y no solamente eso También es Fácil para limpiar Si hubiese elegido Esos de rompecabezas Habían muchas tonalidades Muy bonitas Pero como les digo Yo no quería de ese Entonces nada Me fui con este Que está lindo ¿Verdad? También Tiene ositos Bonitos Etcétera, etcétera Ahí como pueden ver Con amarillo Y la parte de atrás Les digo que es como para Más como para niña Porque Pues el fondo es rosadito ¿Verdad? Entonces está chévere Porque le puede dar doble uso Déjenme ponerlo A ver qué tal Bueno, ahí está Miren, cupo Completico Completico Les digo que hay muchos Modelos de estos Pero no de este tamaño Y les digo que este Corralito es de 50 por 50 Yo creo que está bien Porque si hubiese elegido Más grande Un ejemplo Yo prácticamente Tuviese como el bebé Como por aquí ¿Verdad? Muevo esas sillas de la sala Lo pongo más en la sala Y está bien Porque yo creo que El otro tamaño Yo creo que sería Demasiado grande No está mal Pero obviamente Ya cuando crezca Más grande Obviamente va a ser chiquito Y bueno También tiene esto Que ustedes ven aquí Y esto es más que todo Como para amarrarlo Si tú lo quieres amarrar Como para Para darle más refuerzo No sé Pero nada Ahí está Lo quería ver Compartir con ustedes Porque desde que he dicho Desde que he estado diciendo Que lo quiero armar O poner Y no lo he hecho Está chévere Voy a cortarlo ahorita Esto Que está acá Creo que ahora Si estamos teniendo Como bientecito fuerte Porque se siente Están las gallinas A ellas les encanta Este clima Y aquí está Esta Miren Ella quiere irse Con sus Hermanas Entonces Peter Quiere tratar De ponerla A ver Que pasa Pero vamos a estar Viéndolo Si mira Ha estado caminando Y casi ni se sienta Pero al principio Siempre se estaba sentando Está muy limpio Miren Ella se limpia Ella se limpia Así que bueno Vamos a ver Peter la quiere poner Cerca del agua Así está rico El clima Baby Peter apagó esto Porque esto tiene electricidad Vamos a ver Que pasa Baby ¿Quieres ponerla Muy cerca A la agua? No hay idea Deja la que camine Mira 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 Esta la quiere ¡Ey! ¡No! Estamos bien Pero Ella camina Al principio Ella no se estaba Defendiendo Al principio Ella era demasiado Fuera Pero como estas piensan Que es gallina nueva Entonces las quieren Como Eso es normal Deja haber comprado Esas braceletas Y ponerlas Ah Para saber ¿Verdad? Vaya a tomar agua Pero corrió Viste Y se defendió De aquella Está tomando agua Si se tomó agua Con sus hermanas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno aquí no vamos a quedar A ver ¿Qué pasa? Miren Miren Cada vez que una toma Todas toman agua Al mismo tiempo Pero no la están molestando Es que ya saben Que es ella No sé Si deberíamos dejarla Como tal O wait A little bit more Ella está fina Esa es una estorba Así que podemos esperar Una noche Porque va a estar llorando Sí Entonces no sabemos No hay wind baby Del huracán ya Hice un café descafeinado Y vamos a comer Me dio un baño chicos Porque estaba hablando Con mi prima Kendra Ahorita a FaceTime Bueno por Whatsapp Y se fue la luz Y dije ¿Sabes qué? No Me tengo que meter a bañar Porque ahorita sí Ya estamos como En O sea Ya el huracán está pasando Obviamente Es solamente las partes Afuera que les digo Que no es fuerte Ni nada por el estilo Pero sí Ha estado lloviendo Y va a llover Hasta mañana Pero nada Me dio un baño Vamos a comer Vamos a comer lo mismo Ya saben ustedes Que sobró Así que lo vamos a recalentar Y a descansar No hicimos la gran cosa Nos quedamos esperando Por el huracán Elen Elen Creo que se llama así No sé Y nada Hasta ahorita Y no hicimos pues Nada Porque estábamos esperándolo Pero nada Ya me despido Gracias por estar aquí Gracias por el cariño Gracias por subiendo comentarios Siempre Como siempre No me ven comentarios Aquí abajito Dame un like Compartir el video Porque saben que Eso me irá muchísimo Les mando un besote Y nos vemos En el vlog De mañana Bye Bye